Luego os voy a contar también de otra pareja que conocí, se llaman Yoli y Javi. Gracias a mí se conocieron. Me acuerdo que Javi se pilló mogollón, se enamoró prácticamente de Yoli. Era una chica así como yo, cariñosa, pues en principio mogollón de amable, simpática, bueno, 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 tenía mogollón de cualidades para enloquecer a cualquier hombre. Y Javi me acuerdo que era uno de mis mejores amigos del grupo, era un buenazo de mucho cuidado. Pero su madre me acuerdo que trabajaba en la plaza, en el mercado, pues vendiendo flores, ¿no? Y joder, tenía cada detalle con Yoli, le cogía cada dos por tres flores, no sé qué, ¿no? Pero ella tanta dulzura por parte de Javi le cansó, ¿no? Y una vez, me acuerdo que me viene Javi, medio llorando, le digo, ¿qué te pasa, cariño? Me dice, nada, que creo que Yoli no me quiere. Y yo, ¿cómo puedes decir eso? Después de cómo te portas con ella, que eres un caballero, que estás súper enamorado, pero ¿cómo puedes decir eso? Si tú eres, vamos, vamos, enloquecerías a cualquier mujer. Digo, yo porque tengo novio, digo, pues yo también mi novio, pues la verdad es que es muy frío conmigo. Pero bueno, estoy enamorada de él, ¿no? Y dice, Javi, no, la verdad es que tú, Silvia, eres muy cariñosa también, ojalá Yoli fuera como a tú, tía. Digo, ¿pero qué te pasa? Estaba muy deprimido el pobre, ¿no? Y dice, no, que no me quiere. Digo, ¿pero por qué dices eso? ¿En qué te vas a hacer? Dice, porque mira, tú sabes que mi madre vende flores en el, en la plaza, en el mercado. Digo, sí, sí, cariño, sí. Y dice, ya, pero una de estas que le mando un ramo de flores a la casa de Yoli, y resulta que sabes lo que hace, me llama y me dice que me meta a las flores por donde me quepa. Digo, ¿qué me dices? ¿Eso te dijo Yoli? Pues tendría un mal día o así. Dice, ¿qué va, qué va? Porque me sigue diciendo, yo no estoy por ti, eres un pesado, lárgate por ahí, no sé qué, así contesté, ¿no? Entonces cogí lo abrazé y le dije, no, Javi, entonces esa chica no te merece realmente. Le decía, sí, pero es que yo estoy enamorado de ella, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para olvidarme de ella? Silvia, ayúdame. Yo la verdad es que estuve llorando con él, digo, cariño mío, pero si es que tú te mereces una mujer que sea como tú, que te valore lo que hagas, que sea cariñosa, que esté por ti, pero no esa. Yo al final hablé con ella, le dije, no tienes derecho a lo que estás haciendo con mi amigo Javi, no tienes derecho, eres una bruja, eres una pendón. Porque si podía, se ligaba con cualquiera, hasta con Juan, que alguna vez lo he comentado, era fresco del grupo. Se aprovechaba de que, claro, de que la otra era muy lanzada, y fíjate tú hasta qué punto tenía la amistad con Javi, que dejaba mucho que desear, porque un amigo no le da acceso al otro, intentar quitarle a la novia, pero la otra ahí fricteando con uno, con otro, ¿no sabes? Yo le dije, muy mal, vas por ahí, muy mal, ¿eh? Así como siempre tengo un ciudadano de mis mejores amigas, aquí acaba la relación contigo. Y se lo dije, además, cara a cara, le dije, mira tía, lárgate, que no quiero saber más nada de ti. Es más, voy a volver a hablar con Javi, le voy a quitar de la cabeza que te quiera, porque tú no eres buena ni para él ni para nadie, no te mereces eso. Me puse furiosísima, porque yo siempre anhelando un hombre que me dijera que me quiere, que está enamorado de mí, que ni siquiera mi novio lo tenía, pero bueno, estaba enamorada de él, era también el primer chico con el que salía, yo qué sé, ¿no? Pero, ojo, es que yo me daba cuenta en el fondo de mi corazón, y como un hombre, porque mira que es difícil encontrar un hombre que te diga esas cosas, ¿no? Que por lo general los hombres, bueno, un poco a su rollo y no son tan románticos, ¿no? Pero justamente Javi, tú tiene que dar con la persona que no, realmente no era adecuada, ¿no? Entonces Javi le costó mucho olvidarla, ¿eh? Porque Javi era de las personas que, los típicos hombres que, si se pillaba por una mujer, luego para olvidarse de ella, pues fatal, ¿no? O sea, le costaba, ¿no? Yo le ayudé mucho, a mí siempre me decía, jo, es que gracias, es que eres mi mejor amiga, eres un encanto de mujer, tal, ¿no? Dice, jo, porque estás con Iñaki, ¿no? Que era del grupo también, mi novio. Dice, si no, yo qué sé, digo, no, 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 no digas ahora cosas que a lo mejor ni sientes, estás ahora susceptible, ahora como yo trato con cariño, pues igual piensas, yo qué sé, que estás un poco por mí, y digo, pero no, tú sabes que tú sientes cariño por mí, no sientes amor, tú realmente sentías amor por esa tía. Digo, pero mira, yo me siento culpable de haberte la presentado, pero yo de verdad, Javi, yo creía que esa chica te convenía, yo nunca te hubiera hecho ningún mal, de verdad. Luego estaba Álvaro, otro amigo de mi grupo, ¿no? También me decía, venga, va, no sé qué, Silvi, no estés triste, joder, que a Javi ya se le pasará, ¿eh? Dice, pero esa tía, de verdad, estoy contigo de acuerdo y te apoyo, o sea, apoyo en que no merecía nada la pena, ¿no? Bueno, luego Juan se me dio un rollo con ella, no sé qué, Ana, que era la novia de Juan, se mosqueó, lo dejaron, cortaron la relación por la otra, la otra al final se lió con otro, era la típica buscona, calientapollas, que iba con uno, con otro, y nunca realmente supo apreciar que un hombre estuvo muy enamorado de ella. Los demás eran, pues, como juguetes para ella, o sea, los hombres para ella eran eso, como cleaners, de usar y tirar, y eso de verdad que es una cosa que nunca lo voy a poder perdonar, porque yo, igual que una mujer cuando está enamorada de un hombre, si el hombre le hace desprecios, ese hombre para mí está muerto, muerto y enterrado, ¿vale? Pero también lo digo lo mismo, que si una mujer hace desprecios a un hombre, un hombre que se ve en principio bueno, cariñoso, que la quiere, que le importa, y la mujer juega y juega, y se va con un y se va con otro, eso tampoco hay derecho a romperse el corazón, a la gente eso no hay derecho. Entonces, yo este vídeo, la verdad es que es más, digamos, de rabia, de, digamos, de impotencia, de no haberle podido decir, bueno, lo que le dije, pero no, ahí no me quedo tranquila, yo si la viera, por ejemplo, le diría, mira, han pasado muchos años, tía, pero gentuza como tú no cambia, ¿eh? Y desde luego lo que le dices a mi amigo Javi, nunca te lo voy a perdonar, porque mi amigo le quería, era mi mejor amigo, yo quería que fuera feliz, ¿eh? Y yo en principio me engañaste a mí también, porque es una bruja, es una pendón, le diría de todo, es que de todo, de verdad, escupiría la cara, porque no hay derecho a ver gente como esas personas que destrozan la vida a una persona cuando realmente está enamorado, porque tenías que haberle visto, pero qué detalles le hacía, flores, bombones, no sabía qué hacer con ella, que la tenía por los altares, y es que mi amigo Javi era así, todo corazón. Ojalá me estarías viendo, Javi, porque mira que, de verdad, que yo siempre fui, y aparte de tu mejor amiga, yo creo que siempre te quise un poquito, una manera un poco especial, porque te admiraba, ¿no? Hombre, enamorada de ti nunca lo estuve, ¿no? Porque yo tenía a mi novio, pero realmente si yo hubiera estado sola, que en ese momento me pillas, no te conozco, que no estoy con nadie, pues quizás hubiera luchado por ti, no te digo que no, porque eras mi prototipo de chico. Claro, yo estaba con mi novio, y tú también, como estabas con mi amiga, nunca me hubiera metido, pero los sentimientos se los lleva uno en el corazón, y realmente yo te admiraba mucho, ¿eh? Porque lo que hacías por una mujer, madre mía, eso sí que es luchar, y a mí los sobreluchadores siempre me han gustado mucho, y se ha admirado, y oye, pues una tiene su corazón y se da cuenta de las cosas. Entonces te voy a mandar un beso muy especial, Javi, porque sí que te lo mereces, y aún te sigo queriendo muchísimo. O sea, te llevo en el corazón por lo grande que eres, tío, o sea, tú vales, ¿no? Entonces seguramente hay que arrastrarás con alguna mujer, maja, que te hace feliz, porque eso siempre te lo dije yo, alguna te enamorarás de verdad, olvidarse a esa, que no merece la pena, ¿eh? Entonces dame caso, yo sé que has sufrido mucho, hemos llorado juntos, pero de verdad, Javichu, que mira, ánimo, joe, ánimo, cago en sos, ¿eh? Ánimo, machote, que vales tú, más que cualquier hombre de este mundo. Por favor, que tienes un corazón, no se puede aguantar, chiquillo. Un besito. Y la gente, desde luego, del YouTube, que hay gente muy grata, y se han hecho muy amigos míos, ya ves que cuando vean este vídeo también van a apoyar todo lo que hiciste por esa mujer, van a decir que vales mucho. Y si no, ya te lo contaré en otro vídeo, tranquilo, aunque no me veas, sé que es de locos, sé que no me estarás viendo, pero si me vieras, pues imagínate, aquí tienes a tu Silvia de siempre, a tu amiga del grupo de Bilbao, esa persona que siempre te ha aconsejado, te ha ayudado y te ha motivado para seguir viviendo, porque lo has pasado muy mal, yo lo sé. Y yo también, pues, joe, te veía hecho polvo, y yo, pues, de verdad, es que corazón, de verdad, es que me lo partías. Un besito, de verdad. Eres un encanto.